¡Suscríbete al canal! Tratando de enfriar con un deseo Puede que seas capaz de tener dulces sueños ¡Ah! Se balancean suave las lindas cortinas Mientras el viento de la noche susurra Al planetario secreto ¿Vendrías conmigo? Mi muñeca bonita como un macarón Con lindos listones Su cuerpo es bonca, soy suave Como el rodón y el sugar es Quiero abrazarla muy fuerte Por favor, Meri, bordero de Meri Sigamos volgando incluso en mis sueños Hoy siempre seremos amigos Hoy, mañana y para siempre Incluso después de crecer Nunca te olvidaré I'm going to be your birthday Gracias por ver el video.